...con la situación que estamos viviendo aquí en el Bolsón con relación a los intentos de secuestro. Obviamente que esto tiene que ver con la intervención que le hemos dado a la policía, con la cual hemos dialogado en primera instancia. Ayer estuve reunido con el comisario local, al cual obviamente manifesté mi profunda preocupación por la situación que están viviendo nuestras mujeres, nuestras jóvenes, mujeres e hijas. Además, realmente se está trabajando fuertemente en las denuncias recibidas y tratando de dilucidar. De hecho, se había secuestrado uno de los vehículos hace un par de días, que era un auto rojo, y resultó que no era al final vinculado al hecho que se denunciaba. Era de una persona que no tenía absolutamente nada que ver con este tema. Pero independientemente de eso, también hablamos con el Ministro de Seguridad de la provincia de Río Negro, Gastón Pérez Esteban, y estamos trabajando, o mejor dicho, ya está definido, la instalación de cinco nuevas cámaras de seguridad que permitan, en lugares en los cuales ha sucedido algún tipo de intento, como decía recién, de secuestro de mujeres, tener una mejor visión. Esto sumado a la investigación que está llevando también adelante el fiscal, en la cual obviamente se han receptado las denuncias. El comisario hasta el día de ayer tenía dos denuncias efectuadas y tuve conocimiento que por la tarde había una nueva denuncia. Lamentablemente, por ahí en la descripción de las personas, en la descripción de los vehículos, no coinciden, cosa que también lleva a que la investigación tenga muchas puntas que resolver y no pueda dilucidar a ciencia cierta quién es el delincuente, porque es un delincuente que está atrás de estos atropellos que están cometiendo y que nos tienen en vilo a toda la sociedad del Bolsón. Intendente, hay gente que dice que el Bolsón no es tan grande, aún con los pasos clandestinos que hay hasta Chubut, como para identificar, son dos o tres autos que están mencionados por ese colectivo de mujeres en este hecho. ¿Usted nota que la justicia está actuando en tiempo y forma? La justicia está actuando, obviamente que la justicia tiene sus tiempos, y eso lo conocemos bien los vecinos del Bolsón, y más con los últimos hechos que vienen sucediendo. Pero independientemente de la justicia, nosotros tenemos líneas de investigaciones con la policía, en la cual se ha dado con algunos de los vehículos mencionados, llama poderosamente la atención el nivel de organización de estos secuestradores que van cambiando de vehículos y las descripciones de los autos son tan dispares o tan diferentes en cada uno de los casos mencionados. Eso realmente nos preocupa y mucho. Habla de un alto nivel de organización o de algo que no estamos entendiendo, porque en definitiva que hayan tres o cuatro autos en un Bolsón chico, como usted bien describe, y con pasos, si bien que existen alternativos, pero que hay un alto nivel de control y más aún en una situación de pandemia donde realmente los vehículos que están en la calle son mucho menores a los de otro momento. Debería ser mucho más fácil poder identificar y esclarecer este hecho que se está tornando un poco complejo y que está llenando de preocupación a la comunidad. Intendente, hay ciertas dudas en la utilización de las cámaras de seguridad por parte de la gente. Obvio que sirven, pero ¿son efectivas como prueba en el momento? Sirven, sirven obviamente. Hay un monitoreo online que hace el 9-11. Siempre hacen falta más cámaras y hay lugares, como una de las denuncias que tenía que ver con el SEM-10, en el cual notamos que hay una ausencia de algún tipo de elemento que ayude a intimidar o a dilucidar algún tipo de hecho delictivo, como bien podría ser una cámara. No es la solución, ayuda, pero bueno, sirve para tratar de contrarrestar el delito. En concreto le solicitó entonces al Ministro Pérez Esteban 5 domos nuevos que se sumarán y otra cantidad de cámaras fijas que las va a monitorear el municipio directamente. Las monitorea el 9-11. El municipio pone a disposición de la policía, como lo ha hecho en otros momentos también, las cámaras que están de propiedad del municipio y que se puedan monitorear a través del 9-11 también. Y esto a modo de datos, pero obviamente que hay que ver si cumple con los requisitos. Aquellos comerciantes que quieran pasar el IP al 9-11, yo en conversaciones con el Ministro, era una cuestión que se podía hacer. Entonces se puede monitorear también desde ahí. Ahora, ¿se trataría de alguna organización local si se quiere? Porque la Ruta 40 a Bariloche estaría controlada por la Gendarmería en Villegas, lo mismo en el paralelo 42, habría que rastrear acá adentro. Sí, es acá adentro donde hay que rastrear. Lamentablemente, como decían al principio, al haber tantos autos distintos involucrados, dificulta y mucho la investigación, pero eso no quiere decir para nada que no se pueda dar con los culpables y que estos tengan que cumplir con todo el peso de la ley por acoso sexual, por abuso y por todo lo que eso significa. En tal sentido, entonces, el sábado va a haber dos marchas, una contra las tomas en tierras ficales y otra por este tema, ¿no? Sí, sí, dos marchas para el día sábado. Así que bueno, el Bolsón se está manifestando y eso me parece muy bien, escuchar a todas las voces y que la gente pueda expresar sus enojos y sus broncas y obviamente, en este sentido, también el cuidado, tanto del medio ambiente como el cuidado de nuestras mujeres. ¿Las cámaras cuándo estarían operativas? Y operativas yo estimo que no en un plazo menor a 15, 20 días, porque hasta que llegan se puedan instalar, es muy difícil que se pueda hacer. ¿En qué lugar estaría, Intendente? ¿En qué lugar se colocarían estas... Uno de los lugares que yo he sugerido, obviamente que eso lleva todo un estudio y una investigación de la policía y de la gente del 911, uno de los lugares es el SEM10. Bien. 100 años de la radiodifusión, ahí me bien apuntan, de los cuales también es parte de mi vida. Mi padre fue empleado de Radio Nacional, fundador de Radio Nacional y 30 años, 35 mejor dicho, trabajando ahí, así que me crié entre los micrófonos. Y ahora sigo. Una más, Intendente. Hay necesidad de un móvil para la comisaría de la familia, ¿por qué allí recaerían todo este tipo de denuncias? ¿Hay posibilidad de conseguirlo? Sí, espero que sí, espero que llegue. De hecho, había sido un compromiso, como también tenemos este proyecto de una comisaría al otro lado del río, yendo para la zona de La Loma, que en eso habíamos quedado en principio de negociación con el Ministro de Seguridad, en el cual nosotros deberíamos aportar el terreno y después la construcción la haría para un destacamento nuevo policial, no destacamento, perdón, es otro término, subcomisaría. Destacamento ya hay en La Loma, una subcomisaría está comprometida a través del Ministro. Intendente, también una solicitud de la comisaría de la familia es una psicóloga, una profesional para atender a las víctimas que ya hace bastante tiempo que lo están pidiendo. Sí, eso estaba dentro de la estructura planeada de la comisaría de las mujeres, estaba el gabinete psicológico y jurídico, de hecho, hasta se había consultado para ver si se podía recomendar o acercar algún tipo de currículum, hasta ahí llega la información que yo tengo, recordemos que la policía depende del Ministerio de Seguridad de la provincia y depende del gobierno de la provincia, el municipio articula y solicita, pero no tengo una dependencia directa, pero a lo que yo tengo de información es que se habían pedido currículum y se estaba buscando gente.